Hoy estamos viendo el tema del dólar blue que bajó, o sea, bueno, vos nos contarás mejor, digamos, todas las distorsiones que se generan, digamos, a partir de estos movimientos tan fuertes, o sea, y que va y viene, o sea, es peor, o sea, no sé si te pasó de gente que te empieza a decir, no, o sea, yo a los dólares 190 una cosa, pero yo tengo un amigo que se compró un auto, me decía, escuchá esto, un auto, el auto, claro, él lo calculó el 190, pero claro, lo está comprando ahora y tiene que vender los dólares, entonces está 160, le está costando bajar el auto. Sí, 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 eso vos sabés que yo lo veo con las propiedades, hay solamente uno o dos nichos que la están rompiendo, mucha gente está aprovechando con el costo de la construcción, que está barato si tenés dólares, obvio, yo siempre aclaro eso, ¿no? Si tenés dólares, está más barato el país, está más barato todo, pero me está pasando que hay muchas consultas, mucho interés, pero hay mucha, está muy lenta la decisión, loco, está muy lenta, la gente está asustada, no sabe qué hacer, la verdad que eso es lo que yo noto, desde mi lado, del mundo inmobiliario lo veo de ese lado, ¿viste? Complica mucho las cosas el dólar así. Ahora que, ya sé que estoy haciendo algo mal, porque estoy haciendo algo mal en YouTube, que estoy poniendo, ahí está, no, que tenía el micrófono abierto para YouTube y no para Instagram, pues ahí, ahora ya lo arreglé, entonces la gente de YouTube ya también no va a putear. Perdona, es que pasa que esto es toda una nueva técnica que estoy implementando de hacer al mismo tiempo las dos cosas y se me complica. No, está bien, está perfecto, tenés todo armadito ahí, genial. Contame un poco cómo está el tema este con el dólar del real estate, digamos, cómo es que se apaga todo cuando el dólar sube, cómo hacés para cerrar una operación de compra o venta en este último mes de real estate, o sea, de inmuebles, o sea, no, 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 no lo puedo terminar de entender. Mirá, primero, a ver, hay una parte del mundo del real estate, por lo menos argentino, que le está yendo bien, que es la parte de los que venden terrenos residenciales en barrios cerrados. Eso, te juro que hay un boom, un boom, pero mal, ¿eh? Mal. Y después están los alquileres temporarios para la costa, o por lo menos en los countries y demás, porque mucha gente no se va a poder ir. Ahora, sacando eso, todo lo demás, obviamente que va a estar parado, obviamente que va a estar quieto, porque la gente no sabe qué hacer con la... Primero no sabe si bajar su propiedad, seguro. Segundo, la propiedad, todo el mundo le está diciendo que la tiene que bajar, la tiene que bajar porque si no la vende. Y la verdad que la gente, no sé si tiene ganas, tantas ganas de bajar su propiedad. Hay algunos que están interesados en bajarla porque necesitan cubrir algo que se están fundiendo o aún otros gastos y demás, entonces tienen que hacerlo. Pero el que no está interesado en bajar la propiedad no vende, y hay un sector que está parado, entonces, no sé, es raro, Raman, la verdad que está raro. Bueno, vamos, te hago una consulta, me gusta el tema de los terrenos. Le dicen que los terrenos se están vendiendo a precios máximos históricos. Subieron de precios también, no se mantuvieron. O sea, ¿es que barrio cerrado o es cualquier tipo de terreno? Mirá, la verdad, lo que pasó es que, no, lo que se está dando la tendencia es en barrio cerrado. ¿Por qué? Porque el dueño del barrio cerrado, el desarrollador, el tipo que armó el negocio, lo tiene clavado hace un tiempito, los terrenos, si me vos preguntás el año pasado, estaba trabado el mercado de barrios cerrados de terrenos. Pero, ¿qué pasó? Acomodar un poco, te dan un poco más de financiación. Vos te compras un terreno ahora, cero kilómetro, entregadito. No es que tenés que esperar que se termine el country. Lo tenés ahora ya listo para empezar a construir. Lo pagás a tres, cuatro años financiados y además te podés comprar. Te podés hacer una casa con 100 mil dólares que antes no te la podías hacer y te haces una muy buena casa por el costo de la construcción. Entonces, se dieron dos o tres factores y se acomodaron. Y, obviamente, la cuarentena, ¿no? Que mucha gente está cansada de vivir en el departamento y se quiere vivir afuera. Pero, se dieron tres, cuatro factores y se rompió por ahí. O sea, vos decís, lo que está pasando es que mucha gente dijo, bueno, muchos que tenían, la relación es que tienen lo correcto. Tenían plata para comprarse un inmueble en un departamento de dos, tres ambientes en capital. Dicen, no, pará, por esta plata puedo comprarme un terreno y ponerme a construir en un barro cerrado. Aprovechando que, aparte, ahora no estoy tan obligado a venir en el mundo nuevo post-cuarentena. No tengo que tener una avenida capital. Entonces, pasó eso, que la gente se le va a comprar terrenos. Claro, ¿por qué? Porque antes vos tenías, un ejemplo rápido, tenías 150 mil ahorrados. Suponele, no siquiera, si quiero ahorrados, un departamento de dos ambientes en capital vale 150 lucas. Lo vendés, pero no sabías qué hacer con la plata. Ahora, con 150 mil dólares, vos antes no te podías comprar un terreno y construirte una casa. Te comprabas un terreno de 50 lucas y con las 100 no te alcanzabas para hacerte una casa. Porque el metro cuadrado de la construcción estaba mil, mil cien dólares. Entonces, te hacías una casa de 100 metros, que no es nada una casa de 100 metros, es chiquitita. Pero, ¿qué pasa ahora? Con 100 mil metros te podás hacer una casa de 200 metros. Porque el dólar está más o menos, 180, 170. O sea, más o menos, más o menos bajó casi un 50% el costo de la construcción. Sí, señor, sí, señor. Una locura. En valores de dólares, ¿no? Claro, según lo que veo yo en los departamentos, las operaciones que se conciertan más en la ciudad de Buenos Aires, ahí sí tenés una baja de los inmuebles de un 20, hasta un 40% podés conseguir. Sí, yo cuando hablo de eso, a mí no me gusta hablar de el mercado está en baja. Porque en realidad, si vos entras a Zona Prop de hoy, o las portales inmobiliarios, Mercado Libre y demás, los valores están casi igual que el año pasado. Quizás bajaron un 1, un 2%. Pero, ¿qué pasa? Es exactamente lo que dijiste vos. Hoy, las operaciones que se cierran son las que bajaron de valor. Si no, siguen todas en venta. ¿Me entendés? Exactamente. Sí, lo que hicieron un negocio zarpado fueron los de los créditos UBA. El otro día hablaba con uno que tenía crédito UBA. Por eso no aparecen más quejándose. Fuera de que les congelaron las cuotas ahora. Claro, porque ellos compraron un inmueble. O sea, por más que la inflación los mató en las cuotas, el valor del inmueble no bajó tanto en dólares. Ellos compraron los créditos, los dieron en el 2017. O sea, y principios del 2018, antes de que se devalúe. Entonces, cuando vos compras ese dólar, te voy a sacar el cálculo. Vos compras un dólar de 150 para ser bueno, dividido 20. 150 dividido 20. Ellos le están sacando un 650% al inmueble de Conitoba. No te digo, no te digo. Y para, si le querés sacar, le podemos sacar. O sea, si le sacamos un 40%, o sea, le queda un 300, 400% de ganancia. Contra 100, 200 de inflación. O sea, es como mirar el que sacó un crédito UBA, el negocio pienso. Y el Procrear, con el Procrear también. Yo conozco gente en los countries que sacó el crédito Procrear para construir. Y la está rompiendo. Capaz que sale. Hoy paga 2, 3 lucas de cuota, 4 lucas de cuota, y tiene una casa de 500 lucas, 500 lucas verdes. O sea, y te juro que... Ah, porque las casas de cante no bajaron de precio. No, no. Bajó todo lo que es céntrico, por decir una manera. Sí. Casa de cante no. O sea, el precio sigue estando alto. Por más que bajaron, el dólar subió, eso sigue a full porque la gente se quiere ir a la mierda. Claro. Y hay demanda. Y hay demanda. Porque hoy vendés un buen depto en capital, de 400 lucas, y te vas a comprar una casa muy buena en 400 lucas, en Nordelta, o Tigre, o el que vos digas, Pilar, o Moreno, no importa. Pero la gente se está yendo y vio la calidad de vida y eso fue el último estirón, ¿viste? Che, bueno, hay que mudarse, listo, vayámonos. Es una locura. Es genial lo que está pasando con esto de la cuarentena porque empiezan a valorarse otro tipo de cosas. Nosotros esperábamos, o sea, el encierro, ya estamos post-cuarentena casi, por si de alguna manera. Sí, sí. Esperemos que nos tengamos que cerrar de vuelta. Pero claro, nuestros valores, lo que prefirimos es gastar plata antes, ahora no, prefiero gastar plata en esto. Claro. O sea, antes, por ejemplo, capaz yo estaba pensando, ver, de cambiar el auto, y hoy prefiero comprar una camarita nueva para la computadora. Parece una boludez, pero tener una buena camarita para la computadora compensa hasta el mismo teléfono, porque el mismo teléfono, o sea, la computadora hogareña empezó a tener más uso. Y lo mismo pasa con las casas. Che, ¿dónde preferís vivir? Es decir, esto en la economía es la utilidad que vos le vas a dar al bien. Tal cual. Tal cual. O sea, antes la gente quería estar cerca del trabajo, hoy la gente quiere estar cómoda. Hoy la gente quiere estar cómoda. Pero pasaba con el sillón, lo mismo. ¿Por qué también aumentaron la venta de refacciones, de muebles y demás? Porque vos antes no le dabas bola al sillón que vivía en tu casa. Vos te sentabas, llegabas a laburar, te tirabas. Pero cuando tuviste estar, no sé, seis semanas, dos meses, tres meses, en tu sillón, que era horrible de toda la vida, y dices, no, che, pará, tengo unos mangos más, no estoy sirviendo a comer, no estoy gastando plata en boludeces, voy y cambio sillón. Y esas son las cosas que se renovaron en la cuarentena. Fíjate que ahora en el boom fueron las bicicletas. Increíble. Las bicicletas son increíbles, pará. Y el boom del Cyber Monday, el primer día fueron las bicicletas. Y cuando terminó todo el Cyber Monday, las pelopinchos. La cantidad de gente que comentó las... Sí, hoy estuve hablando en el noticiero de eso, las pelopinchos, las piletas, son el boom del Cyber Monday. O sea, bicicletas y las pelopinchos. Que va en línea también con esto que estamos hablando de los terrenos. El que no se puede comprar un terreno, o no se pasa una pileta, va y se equipa la pelopincho. O sea, la gente chata... Porque lo que está pasando también no es simplemente estar cerca de hogar. O sea, la gente no tiene expectativas de vacaciones. Yo todavía no encontré a nadie que me diga yo me voy de vacaciones. O sea, este verano va a ser un verano todos acá en Capital. Va a ser muy raro. Los que tienen casa con piletas, mis amigos, prepárense. Porque si... Hasta rama todo el día ahí. Si la pandemia me lo acepta, me iré a la fruta de todo. ¿Qué? No, pará, pará, que se me acomodó acá. Me pongo un filtro porque si no me pongo filtro, se me... ¿Cómo se te pasa un filtro? Se me rompe toda la cara. Se me rompe toda la cara. ¿Y cómo se pone el filtro? ¿De dónde se pone el filtro? ¿No tenés? Fijate. Ah, yo no sabía que tenés el truco. Se me rompe toda la cara con el filtro. O sea, sin filtro es porque tengo muchas luces y se me rompe toda y ahora... Bueno, ya está. Ahí está. Ve ahí tenés para jugar. Olídate. Ah, no sabía que tenés el truco. Sí, olídate. Ponete. Ahora te va a pasar uno que vas a quedar fachero. Este que tengo yo. Después te lo paso. Ah, claro. Pará, que ahora no sé cómo salir. Ahí está. Ah, se puede hacer con filtros esto. Claro, claro. Yo soy un boludo. Claro, vos te ves re fachero y todo. Yo tengo la lámpara esta. Sí. Que, o sea, pero no, los dos ya de otro nivel. Qué boludo. Y eso que soy influencer, boludo. Claro. Yo estoy recién empezando. Yo estaba contento. No, lo mandé a YouTube. O sea, me estaba formando. Ya manejo todo. Tengo un equipo acá. No tengo el filtro. Soy más boludo. ¿Viste? No sabía cómo hacer. Ya con esto por lo menos te llevas algo. De este vivo te llevas algo. Sí, siempre. O sea, no sé si voy a invertir en Real Estate. Porque consigues otro. Tal cual, tal cual. Pero bueno, Rama, eso sí. Sí. Un tema que yo te estoy diciendo mucho por redes. Mucho. Buenísimo, gracias. Yo soy mi influencer del Real Estate. Qué grande. Mirá en el cardón. El cardán cardón, el shanky ese. Sí, sí. No me gusta. Porque en Estados Unidos no entiendo nada. Te tengo que ver a vos, que sos sargento. El tema de los galpones. Sí. ¿Cómo lo hago con el tema de los galpones? Los galpones son una bomba, Rama. Una bomba. O sea, es increíble lo que contás de los galpones. O sea, me estás embalando con los galpones. ¿Cómo es el tema de invertir en galpones? Mirá, te cuento. Galpones. ¿Qué pasa con los galpones? Los galpones es una... ¿Por qué me gusta tanto el galpón? Porque el galpón es una tendencia mundial. No es como en los terrenos en los country porque de pedo hubo una cuarentena. No. Esto es una tendencia mundial. Andá a Europa, andá a Estados Unidos. Yo hoy estuve, tuve dos Zoom con dos amigos míos que son... Uno vende galpones y refinancia galpones y el otro es galponero. Es operador de galpones. Tiene un galpón propio. Y es increíble. Lo que aumentó los valores de los galpones, no hay casi nada de vacancia. Vos pensá que la vacancia de Estados Unidos está alrededor del 4%. O sea, todos los galpones de todos Estados Unidos, solamente el 4% está disponible hoy para alquilar. Es una locura. Permítame, pará. Cuando los galpones es... ¿Galpones o también en Estados Unidos están las warehouses? No, no. Las bauleras. Las self-storage. Las bauleras. Self-storage. El storage. ¿Cómo que se dice? ¿Storage? Sí. Self-storage. Sí. Self-storage. Que hay un montón. No es el self-storage. Son los galpones los que están colapsados. Las naves industriales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay tres tendencias en Estados Unidos. La primera, obviamente, el e-commerce, Amazon y todas las empresas hoy, todo el día, todo el tiempo están con todo lo que es entrega a domicilio, ¿no? No hacen charlos locales comerciales, se están fundiendo y ellos ya lo sabemos todos. La segunda tendencia es la de alquilar de galpones o comprar galpones o fabricar galpones para guardar servidores. Facebook, Google, todos necesitan servidores. Entonces, los ponen adentro de galpones. Y la tercera es que hay mucha industria, hay mucha fábrica reabriendo ahora nuevamente en Estados Unidos de diferentes cosas por toda la guerra comercial y demás con China. Entonces, están creciendo esas tres tendencias en Estados Unidos dentro. ¿Qué pasa en Argentina? Estamos, yo calculo, vos también conocés un poco del mundo gringo y demás. Yo creo que en Argentina estamos 10 años atrasados o 5, el número que vos quieras en tendencias, e-commerce, lo que vos quieras. Y yo creo que va a haber, en 10 años o en 5 años, Argentina misma va a tener una tendencia al aumento de consumir galpones. Los locales comerciales en Argentina, además, que no tiene Estados Unidos, no son rentables. ¿Por qué? La cantidad de empleados, los robos, el impuesto municipal que tienen que pagar. Bueno, vos sabés, toda la cantidad de cosas que hay que pagar. No son rentables. Entonces, hay muchas empresas que se van a volcar para el lado del e-commerce, que se están volcando mucho más y van a necesitar depósitos, galpones, llámalo como vos quieras. Va a ser una tendencia. Lo que pasa es que en Argentina está todavía así la curva, ¿entendés? Perfecto, entonces, pará, o sea, el negocio es comprar o alquilar si lo necesitas, pero es comprar para alquilarlo. Sí, si vos, obviamente, sos inversor, es comprar, o hoy, comprarte un terreno y hacerlo, que hoy está barato, hacer el galpón y, obviamente, después alquilarlo. Para que vos tengas una tontería así, rápido. Hoy, hoy, un galpón se alquila alrededor de, depende de la zona, 4 a 6 dólares el metro cuadrado, ¿sí? 4 o 6 dólares el metro cuadrado, o sea, un galpón de mil dólares, perdón, de mil metros se está dejando 6 mil dólares. ¿Entendés? Perfecto. Para el metro cuadrado, 6 dólares. Sí, valor oficial. ¿Qué tipo de cambio? Oficial. ¿El tipo de cambio oficial? Eso queda en oficial, perfecto. Está bien, pero se entiende que el oficial va a evaluar, o sea, pará, pregunta. Medimos así, pregunta, o sea, zonas de los galpones, ¿hay zonas en particular o es en cualquier lado? No, 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 zonas. Zonas, obviamente, es parte céntrica, si podés dentro de Capital, o dentro de las zonas de céntrico de Capital, sería genial, ¿sí? Porque esto es para empresas de depósito de logística, no para fábrica. Si te digo fábrica, Capital, olvídate porque no se la van a aceptar, no se la van a habilitar. Zona Norte es lo más top, es lo más pro, todas quieren estar, todas las pymes quieren estar en Zona Norte. Zona Oeste sigue siendo potente, siempre cercano a la General Paz o Buen Aire, ¿sí? La autopista Buen Aire. Y la Zona Sur también es importante porque está cerca de aeropuerto y demás. Pero, o sea, cuando hicimos galpones no son lugares de depósito. Sí, 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 a ver. ¿Y los galpones, o sea, puede ser un depósito acá en Capital, no es que tienes un galpón en sí? No, no, puede ser un garage. Un garage, yo lo tenía hace poquito, alquilé un garage en Villa Crespo, que era para garage, lo acomodamos todo, sacamos la chapa, lo mejoramos un poco, lo hicimos un poquito de obra para que quede más seguro y metimos ahí un amigo que se la tiene reclara en Mercado Libre, que vende un montón en Mercado Libre y estaba en dos departamentos alquilando y se tuvo que pasar a un galpón. Pero necesitaba sí o sí manejar todo dentro de Villa Crespo y alquilamos un garage. Entonces, lo tuvimos que reformar, lo tuvimos que reformar, porque el garage siempre son con chapas, viste, todo mal estado. Lo acomodamos un poquito, lo mejoramos y ahí ya lo alquilamos. Perfecto, perfecto. O sea, eso es lo que viene, o sea, la tendencia es tener lugares de logística para todo lo que es el e-commerce. Lo que antes es un local, hoy se hace de un galpón. Así es, sí, sí, sí. Perfecto. O sea, y... Guardalo esto, guardalo, si en 10 años no... Sí, dale. ¿Cuánto vale reacomodar un galpón? Es más barato arreglar un galpón que arreglar, por ejemplo, a un departamento, aparte. Y mucho más barato, vos pensás que es solamente un piso, columna, chapa y el baño. Que el baño no tenés que ponerle que sea pro. Un baño normal, habitable, ya está. Rama, para que vos tengas una idea, una tontería. Construir un galpón hoy está alrededor de los 150, 200 dólares el metro cuadrado. Mil metros, estamos hablando de 200 mil dólares que te rinde. Obviamente que no te compras la tierra, ¿no? La tierra que te salga a 100 mil, si querés. 150, no importa. Estamos hablando de una inversión de 400 lucas verdes, 450 lucas verdes, te van a dejar 5 mil, 6 mil dólares por mes oficial, porque estamos en un país raro. Esta misma inversión, hace 3 años atrás, se alquilaba 7 dólares el metro cuadrado. Un galpón te dejaba 7 mil dólares. Perfecto. O sea, los galpones no son galpones para poner, o sea, de maquinaria. Son más bien para cosas, para guardar cosas. Servidores, productos. Lo que sea. Productos con racks. Tienen que ser altos. Sí o sí tienen que ser altos, porque hay que aprovechar el metro cúbico. Ah, perfecto, perfecto. Muy buen dato, muy buen dato. Perfecto. O sea, vamos ahora a pasar a otro tema. Me encantó lo de los galpones. Es más, después te iba a consultar con el privado. O sea, tema siguiente. Sí. Tema alquileres, porque mucha gente también, lo que está pasando ahora, ¿qué consejo le podemos dar a ese joven argentino que los padres le tienen las pelotas por el suelo y en la cuarentena se le dejaron más por el suelo y se quiere de su casa? Sí. O sea, ¿cómo está el tema de los alquileres hoy? Porque también vi que hubo un movimiento raro en la cuarentena, como que en un momento se abrió la cuarentena hace dos meses y como que todo el mundo salía a buscar departamento, ¿viste? Sí. Para alquilar. Gente que vive de la casa de los padres. O sea, jóvenes ahí. No te digo tanto, digamos, el que se compró el terreno, podemos decir que es un tipo de 30, casi 40 años. Sí, casi 40, diría. Y no trae otro ingreso y ya tiene otro ahorro. El joven que se está escapando de la casa de los padres porque no le dejan hacer chanchadas a la noche. Perfecto. Mirá, la verdad que yo, eso va a depender mucho de la zona donde vos quieras vivir. Es decir, yo en ese sentido siempre traté de mejorar zona y no tanto, a ver, me sale caro el alquiler, pero bueno, trato de vivir un poquito mejor, ¿no? Una zona segura, una zona linda donde mucha gente está. Yo apuesto a eso. Quizás no tengo el mejor sillón, quizás no tengo la Play 4, quizás no tengo tele, pero trato de vivir en un buen departamento, ¿no? Entonces yo apuesto a eso. A mí me gusta vivir bien. Hay chicos que quizás no pueden y tratan de alquilarse en lugares cerca de la universidad, cerca de los viejos, de los amigos. Yo lo único que les recomiendo en este país, por lo menos, que sáquense el chip de la casa propia y alquilen todo lo que puedan porque es muy barato en dólares, obviamente. El único problema de este país es que los sueldos son bajos, Rama. Si los sueldos fuesen realmente racionales como todas partes del mundo, sería un golazo. Y no hay crédito, no hay crédito. Eso olvídate, ya el tema del crédito. No hay crédito, o sea, hoy alquilar en la Argentina en proporción es barato para el que alquila. Sí. O sea, la realidad que uno siempre, la verdad que, o sea, uno siempre habla del hogar propio porque el hogar propio te ordena, o sea, yo siempre digo, mirá, una cosa es invertir para hacer negocio, otra cosa es invertir en tu vida. O sea, tener un techo propio es diferente a estar alquilando. O sea, el negocio que alquilar hoy no es malo. A ver, yo no lo veo como malo. Yo soy una persona que alquila. Ahí justo vi unas preguntas. Yo todo lo que siempre tengo fue todo invertido en propiedades comerciales, propiedades que me den renta. Yo no tengo un departamentito. Yo tengo locales o tengo cuatro o cinco departamentos. ¿Me entiendes? Perfecto. Y te hago una pregunta. Los locales. Los locales. La rentabilidad de un local, de alquiler, siempre es mayor que la de un... No tengo idea, ¿eh? El desconocimiento total. Sí. ¿El local comercial paga mejor rentabilidad que un departamento? Todo va a depender del departamento y todo va a depender del local comercial. Pero te hago un ejemplo sencillo. Te hago un ejemplo sencillo. Yo tengo una casa. Una casa. Una casa vale 30.000 pesos por mes. Un departamento. Y siempre va a valer 30.000 pesos por mes. Porque la zona te lo determina. El nivel socioeconómico de la zona lo determina. Todo lo determina. ¿Qué pasa con el local comercial? El local comercial. Si vos te estás al lado de un lugar donde tiene que estar la empresa. La empresa usa tu local para ganar plata. Entonces, no importa. O sea, local, lo que le importa es la ubicación. No le importa que vos tengas el mejor baño. Entonces, va a estar dispuesto siempre a pagar más si ese local, la ubicación de ese local, le genera más facturación. ¿Se entendió? Entonces, 50 metros cuadrados en un departamento, 30 lucas. 50 metros cuadrados en medio de flores o floresta. No sé dónde están todas las telas. No sé, yo mucho no conozco. O en Florida o en el centro de Moreno. Se puede alquilar a la plata que vos quieras. ¿Por qué? Porque el que va a alquilar la propiedad esa, la comercial, él está dispuesto a pagar lo que sea porque le importa la facturación que va a generar. Obviamente... Entonces, bueno, él puede hacer mejores negociaciones. Siempre. Siempre. Siempre la parte comercial es más fuerte. Perfecto. La gente tiene el mal hábito capaz de comprar departamentos pensando que hay mejor rentabilidad. Pero vos decís, bueno, si querés invertir en real estate, te conviene comprar un local y por lo menos lo adquiere local. Lo que tiene el departamento es que sacás y sacás la parte de rentabilidad por renta, del flujo que te genera una propiedad. Lo que tiene el departamento es que te da la oportunidad de comprar en pozo a un precio mucho más barato y cuando se vende le ganás más plata. Al local no le ganás tanta plata en el recupero de la inversión. Sí le vas a ganar en el flujo. Obviamente. Perfecto. Es mejor. O sea, una cosa es invertir en pozo, otra cosa es comprar un departamento usado o mejor comprar un local usado, por si o no manera. Sí, sí, sí. A mí me gusta eso. Yo soy más localero. Sí, me di. O sea, más local, más galpón. O sea, es abrir un poco la cabeza. Vos sabés que yo no fomento mucho el real estate en la inversión argentina, pero, o sea, hay que abrir la cabeza también y ver alternativas diferentes. Porque no estamos hablando de lo mismo. Son diferentes rubros. Por más que hoy estamos hablando de un contexto totalmente particular de la Argentina, aclarémoslo. Le ponemos toda la onda. Le ponemos toda la onda. La calle Florida hoy está toda vacía, la calle Florida. Pero cuando empiezan a caer los turistas, cuando duran a la 190, ¿sabés cómo van a salir esos locales de alquiler? O sea, el que se le fue el inquilino va a estar contento, porque lo va a alquilar por más precio. Por más. Pasa que ahora se están bancando los impuestos, pero después lo va a alquilar. Yo creo que se tiene que recuperar todo. Sí, o sea, a mí, pensando del lado del inquilino, yo alquilo un local comercial, o un galpón, o un departamento, lo que sea. O sea, hoy vos tenés, digamos, contratos de actualización por inflación comúnmente. Sí. Sí. Pasa que todavía no llegué a, no llegamos a ese, no tengo un contrato que llegó a finalizar. O sea, todos los contratos con esa cláusula que estás diciendo vos, son contratos que empezaron ahora a partir de julio, creo. Antes siempre fue el 15 semestral y listo. Pero no tengo un contrato que llegó, viste, a fin de año y acceder a renovación. Esperá, pero los comerciales, la ley no va a afectar, solamente va a afectar a las personas. Residencial, totalmente, sí. Residencial, bueno, entonces locales y comerciales. Yo adquiero un local. Ah, perdón. 50 mil pesos por mes, una actualización que no va por inflación, que va a negociación. 15% semestral. En un contexto evaluatorio como el de la Argentina, te puede salir casi gratis en el local. Si tus productos acompañan el nivel de venta y acompañan lo que vos invertís, yo creo que sí. Obviamente que te sale, algunos locales quedan atrasadísimos. Atrasadísimos quedan. Muy atrasados. Los locales quedan, muchas veces quedan atrasados. En el año pasado pusieron actualización del 15%, quedaron muy atrasados. Sí, quedaron atrasados, quedaron atrasados. Pero cuando se termine el contrato se va a actualizar, Rama. O sea, yo siempre le digo a los que están con los inquilinos de locales, guarden la plata. O sea, también zafaste este año, porque guíste vos. Pero guardala porque el año que viene vas a tener que entrar con un contrato más alto. No es que te sale más regalado, pero si tu negocio sigue funcionando, vas a tener que entrar más caro después. O sea, a la vida, a la vuelta siempre gana el que tiene la propiedad. Perdón que lo diga así, pero a la larga, el que está posicionado en las propiedades... O sea, perfecto. O sea, en la negociación después, si a vos le ganaste tres años, capaz después te caga porque, o sea, le ganaste la renegociación, te cobra todo lo que no te cobró antes. Quizás, ¿me entendés? Pero después de vuelta, a los finales del otro año, los tres años, el dueño termina desactualizado y vos ganás. Es la Argentina, ahí me encantaría que todo valga esto, todos ganemos esto y ya está, ¿viste? Pero, qué sé yo, esa es la idea. Hoy el mercado, igualmente, este último mes habrá sido una lágrima. O sea, están todas las inmobiliarias puteando. El capital puede ser, pero en zona norte y demás, los barrios... En zona norte no. Ahí no, ahí hay negocios. En la norte cambió, no es capital. No, no es capital. Y capital están vendiendo muchos los que tasaron a buen precio. El valor de la propiedad. O sea, si vos tenés un cliente que está vendiendo y quiere vender, y baja, se puede bajar al 30, 40%, viene el comprador y lo compra. Entonces, esas operaciones tipo oportunidades, llamadas, se están haciendo. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, me estás convenciendo. Ya casi compro un real estate. Yo hago real estate, pero hago en Estados Unidos, ya te conté, creo. Me contaste, me contaste. Hago en Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos, vos estás comprando departamentos. Estás yendo al residencial, por lo que me dijiste. Metete en el comercial. Metete en el comercial. Venía conmigo a comprar triple net. Hay que comprar locales triple net en Estados Unidos. ¿Sabés cuál es el triple net? ¿Cuál es? Los locales triple net son los locales, ¿viste donde alquila los Walgreens? Los 7-Eleven, los CVS, las estaciones de servicios. Bueno, ¿qué hace esa empresa? Esa empresa le alquila al propietario con un contrato a 10, 15 años, ¿sí? Pero con un contrato que se llama triple net. ¿Qué se encarga con el triple net? Que el inquilino se encarga de los impuestos de la propiedad, se encarga del mantenimiento de la propiedad, y se encarga de, bueno, de otra cosita más, muy gringa, ¿viste? Detalles de impuestos y demás. Entonces vos solamente como propietario te entra la plata neta, el cap es neto hacia vos. Si se rompe la heladera o se rompe el techo, lo arregla el inquilino. Y a vos ya te estipularon un cap del 5, un cap del 6, una empresa grande como Weberis. Estás seguro, nunca se te va a ir el inquilino. Perfecto, perfecto. O sea, te da eso un 5, un 6% contra un 7 que te puede llegar a dar un residencial. Un 8, tirate un 10, pero seguro. Pero pará, pero me estás hablando de, un Wallo Gris está en un local grande, o sea, en un local de mucha isla. Está bien, por eso yo ahora estoy armando un pulsito para ir allá entre varios y comprar ese tipo de propiedades. Pero lo que yo te digo con tus departamentos, vos compras un departamentito, ponele. Hay que ver si te puedes juntar con 4 o 5 amigos y tratando de comprar un multifamily. ¿Entendés? Perfecto, sí, sí, sí. O sea, te juntás con un par para que... Me puse los auriculares. Sí. Para ver si mejoro la calidad. Dale. O sea, juntar 4 o 5 amigos, sí. Pero con 4 o 5 amigos, viste, después lo con los amigos... Sí, es un quilombo. La amistad mejor tenerla para los fines de semana y no para hacer negocios. Es verdad, totalmente de acuerdo, che. O sea, ¿se da mucho acá en Argentina que gente se junte para hacer una inversión inmobiliaria? ¿O es más bien familiar más que de amigos? No, 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 se juntan, se juntan. A mí me ha pasado de vender pozos que 4 o 5 amigos compren en un departamento y después otros 4 o 5 amigos compren departamento en otros lados. Yo tengo 100 lucas y quiero meterme en pozo con amigos, pongo 20 en una con 5 amigos y compramos en un departamento un caballito. El otro en Palermo. Y por lo menos vas diversificando. Qué sé yo, es más de inversionista, ¿no? Lo ves como... ¿Cuánto le sacas una inversión en pozo? ¿Cuánto es el objetivo promedio y el máximo? Y el promedio es un 30, 40% si entrás al principio. Si entrás al principio, el pozo, se lo digo a toda la gente que está acá, que es inversionista y le encanta ganar guita, el pozo entra cuando está el desarrollador o comprando la tierra, o empezando la obra. Si ya ven el esqueleto, que es el hormigón, el hormigón a la vista, no entren ahí porque no es negocio. Pará, y una obra tiene dos años más o menos, como mucho, para salir. Sí, dos años. O sea, estás sacando un 15% si empezaste en el principio. Si no le sacas mucho menos... Sí. No, pero podés salir antes, Rama, podés salir antes. El objetivo es salir antes muchas veces, porque aparece uno que se calienta con el departamento y... Y, ¿por qué no? Yo te digo, mirá, mirálo así de esta manera, a vos que te gusta todo lo largo, a la parte de números. Un departamento de 100 lucas. Vos entras con un 30 de anticipo. Metés un año, metés unas cuotas, pero cuando aumenta el valor de la propiedad, la vendiste, te devuelven el anticipo que vos entregaste, y las cuotas, capaz que no te ganaste ni el 40, pero ganaste un 15 en dólares, pero saliste rápido. A ver, yo porque soy muy inmobiliario y estoy en esa, pero es como que vos estés comprando acciones, vendiendo. Vos entras y salís. Esto es lo mismo que podés hacer en un pozo, pero tenés que ser profesional, no es fácil. No es que todo el mundo lo hace. Yo nací en esto, entonces se me hace un poquito más fácil y sé con quién invertir. Claro, lo que pasa es que vos tenés dos personas, dos tipos de inversores. El que compra porque nunca compra inmuebles o de su primera casa. Sí. El que nunca compra inmuebles sería el segundo caso. El tercer caso sería la persona que se dedica a eso. Claro. Que sabe con quién construye bien, quién no se manda cagadas. O sea, el primero que... ¿Cuál es el secreto? Para que no te caguen. Para que no te caguen. Vamos al primer caso, primer casa. Quiero comprar una casa de pozo, no me alcanza, me compro algo de pozo, 30, 40%, 30% menos, de lo cual va a valer. Perfecto. Sí. En dos años me lo damos. Sí. Yo te digo la verdad, iría al barrio donde vos querés comprar una casa, un departamento, no sé, caballito, la zona donde vos querés, y yo saldría a buscar los edificios que ya están hechos. Iría a ver, che, o lo que están terminando, viste que está el cartel de obra, este lo construye tal, y empezaría a investigar, haría un trabajo de campo, quién es la desarrolladora, quién lo está construyendo, y los llamaría. Y les diría, che, escúchame, si me podés anotar, en el próximo que hagas, estás por construir en la zona. O sea, de esa forma, lo que haces es hablar directamente con el desarrollador, y ya sabés que el tipo construyó eso y lo terminó. Ya sabés que construyó acá a la vuelta y lo terminó. Entonces, buscás de alguna manera la confianza que el tipo termina sus obras, ¿viste? Buscando en la zona y un tipo que sepa. Buscar a alguien de la zona, no necesitas buscar, o sea, siempre en la zona la gente, los constructores van por zona. Otro caso. Dale. Otro caso, a ver si esto se da. Amigo, Álvaro, de Pergamino, me dice, tengo 20 mil dólares. Sí. Busca un departamento destrozado, bien chiquito, para entrar, remodelarlo, aprovechando, remodelarlo un poco, no mucho, porque es muy chiquito, no hay mucho que remodelar, pero aprovechando las circunstancias que estamos viviendo hoy, de que todo cayó de precio. Sí. Y ese departamento hace, un año valía 30 mil dólares. Sí. ¿Sirve entrar así, en departamentos de bajo valor, digamos, que valgan 20 mil dólares, 30 mil dólares, que hay, siempre están? Sí, sí, hay, hay, pero lo importante es... ¿O conviene juntar un pozo con amigos? Bueno, yo, yo, me meto en un pozo con amigos, si ya conozco a los pibes, conozco al desarrollador y demás. Perdón, a un pozo, a un pozo me refería, digamos, a un fondo de amigos. ¿Juntamos? Claro, juntamos 4 o 5, juntamos 4 o 5, nos compramos un pozo, sí, lo entendí de esa manera. No, no, compramos un pozo en un departamento, usado, no sirve, o sea, siempre es pozo. Ah, perdón, 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 sorry, no, pero yo usé mal la terminología, o sea. No, está bien, está bien. No, no, yo te digo la verdad, a mí, el primer detalle de lo que tenés que lograr es identificar que si esa propiedad está barata, ver en qué zona está. Si es una zona fea, no la compres porque es barato el mercado, no va a salir más. Pero si es un lugar lindo, una buena zona, una zona que tiene crecimiento, y solamente lo estás comprando por el mal estado, compralo, porque le vas a ganar mucha plata. O sea, ¿por qué está barato la propiedad? ¿Por qué es una zona fea o por el mal estado? La zona fea, no, es una buena zona. Listo, adentro. Está barato por el mal estado. Perfecto, entonces ahí adentro lo mejorás, y lo aumentás, le mejorás el valor a la zona de lo lindo que son todos los demás. Te voy a decir una cosa, vi tu video, que hablabas de este tema, y o sea, y no sé cómo llegué, porque me interesó mucho el planteo, o sea, el tema de la zona, y la calidad del inmueble, o sea, y lo vi, o sea, la semana pasada lo vi. ¿Lo pusiste en zona pasada? Sí, el ABC. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, me pareció muy interesante lo que planteabas, o sea, porque a veces uno se calienta con un departamento recontralindo en una zona fea, y lo que uno tiene que buscar es un inmueble feo en una zona linda, porque ese puede mejorar. Ese puede mejorar. La zona no la puede mejorar, pero el departamento, el inmueble sí. Claro, claro, nunca te pasó, y no sé si vos sos mucho del conurbano, pero yo soy mucho del conurbano, y veo en lugares feos, lugares que uno lo conoce toda la vida, que son inseguros. ¡Animate a decir un lugar! ¡Animate a decir un lugar! Bueno, yo, qué malo que... Bueno, yo soy de Moreno. No, no, porque no van a putear. No van a putear, bueno, yo soy de Moreno y toda la vida es Moreno. El Moreno está decayendo como ciudad, pero me encanta, voy todos los fines de semana, mi familia vive ahí. Pero lo que te quiero decir es que hay caseronas espectaculares, casas gigantes, de mucha plata, que no se las pueden vender a nadie, porque están en lugares feos. No digo que... No vale ser... Pará, no vale ser... Tengo un amigo que es de Moreno, pero termina viviendo en San Diego. Bueno, eso es un millonario. No, no, no. Yo estoy en el centro... Ah, vos decís, pues sigue en Moreno y el centro dice, no, yo sigo en Moreno, sigue en Moreno, me dice, vive en San Diego. O sea, digo, no, pará, o sea, tiene toda una calle privada, otro tipo de Moreno. Viste que conozco Moreno, conozco, San Diego lo conozco. bien, nos aprendiste, muy bien. Relacionemos, ¿no? con San Diego. Muy bien, muy bien. Pero bueno, es eso, ¿viste? Eso es lo que tiene. Tiene su magia, no es fácil. O sea, perfecto, me gustó el consejo de los galpones, hay que fijarse en los locales comerciales, si queremos sacar rentabilidad, locales comerciales, y este me encantó, pues te lo vi la semana pasada y te juro que me quedé pensando, pues nunca me lo había puesto a pensar así. Claro. O sea, la una es mucho más básico. Zona linda, no se puede, zona linda y departamento de destrozado, y mueble destrozado. Ese es el negocio. Ahí es, va por ahí. No, no hay que buscar zonas, zonas con, porque ya no debe quedar eso ya, queda eso, digamos, en todo el AMBA, digamos, en el Conurbano o en Capitán. Casa fea. Lugares que tienen potencial, o ya está establecido donde hay potencial, o sea, ya, no sé, Nordelta ya está distribuido y ya no hay lugares que tengan potencial de mucha mejora. No, Nordelta no, pero por el Escobar, Mashwick, Mashwick cambió un montón, Mashwick, la verdad, en la zona norte, andate, siempre cuando querés ir a buscar potencial, alejate, alejate dos o tres kilómetros, cuatro o cinco kilómetros, lo mismo con los locales comerciales, querés comprar un local comercial potencial, andate dos o tres cuadras después del centro, porque sí o sí va a ir avanzando. Eso es vital. Después, sí hay zonas que son de toda la vida, Olivos, yo ahora estoy en Olivos y recorre Olivos un montón y hay un montón de casas en muy mal estado, gente de mucha plata que no pudo mantener su casa y la regale y la vende porque no saben qué hacer con los pibes, los pibes que se crecieron una familia de plata, pero hay, te juro que hay y hay casas para refaccionar y hacerlo espectacular. Perfecto, perfecto, o sea, me, se me fue la cabeza, pero te iba a decir algo, digamos, lo que vos decías de irse más lejos para buscar terrenos, para construir, se viene una revolución en el mundo, una de las revoluciones que viene más fuerte, es la revolución del transporte. No solo vienen los autos autónomos, también viene el transporte público de alta velocidad. O sea, seguramente dentro de 10, 15 años vamos a estar hablando de que la forma en llegar, no sé, a un luján, a Mar de Plata, pongámosle, que es el más emblemático para los arcos, 400 kilómetros, media hora. Sí. O sea, olvidate de Mar de Plata, pensá todo lo que hay en el camino a Mar de Plata. Sí, 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 sí. Si vos tenés esa velocidad, te vas a Dolores, por ejemplo, te compras un terreno en Dolores, o sea, los campos no se van a valorizar nada más por el campo de lo que se trabaja. Se va a valorizar mucho la estancia. La estancia. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil llegar. O sea, en la Argentina no estamos acostumbrados al concepto del tren, que también está bueno, porque como no hay tren hay mucho por hacer. O sea, podés hacer todo de cero y decir, bueno, a ver, hay que pensar estratégicamente dónde va a haber estaciones, pero lo que se viene de la velocidad del transporte y la calidad del transporte, imagínate, yo te digo, tenés que ir a Mar... Opa. Opa. Sí, 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 pasa, pasa. Tenés que ir a Mar de Plata y no tenés que manejar. No, vos sabés que... O sea, te cambia todo. Te cambia la vida, vos sabés que... Claro, me voy a Mar de Plata sin manejar. Y no voy a vivir en Mar de Plata. Podés vivirlo. Podés vivir en Mar de Plata mirando al mar y venir a Capital a trabajar por una hora. Y eso pasa en Tokio o el AVE en España, Barcelona, que hacen un montón de kilómetros en una hora, hora y media. Y vos sabés que lo otro día estaba hablando con un cliente que volvió hace poquito, creo que había pasado, fue a Japón, y dice, de tal ciudad, de Tokio a Kioti o Kioto, no sé, hay como 400 kilómetros y lo hice en una hora y media. Volaba. Y el tipo que le gusta el surf me dice, tranquilamente, yo podría estar viviendo en Mar de Plata y laburar en Microcentro con el mismo tren. Y yo me quedé pensando y digo, guau, claro, ahí también estamos retrasados porque el tren de Mar de Plata tarda como 6 horas, 7 horas. Exactamente, o sea, vos en tren, te podés a pensar. O sea, vos creo que te ponés a buscar así en Barcelona, me voy a ponerlo a hacer porque me parece un ejercicio. Me encanta. Barcelona, Madrid. Sí. Barcelona, Madrid, distancia, me pone Barcelona, Real Madrid en Google, obviamente, soy más boludo yo. Barcelona, Madrid, distancia, Barcelona, Madrid, distancia, tenés 624 kilómetros. Son 6 horas en auto. En auto. En transporte público, ¿cuánto se retarda en el AVE? Dale, ¿cuánto te vas a hacer? Son 2 horas 48 minutos. Claro. O el tren, o sea, imaginate entonces. sí, sí. O sea, es 2 horas, casi, para ir a Mar de Plata estarías en 2 horas con el tren que estamos hablando de Barcelona que no es el tren que vamos que... Sí, el de Japón. No, no es el tren del futuro, no es el tren del futuro. Este tren de 2.48 en 10 años va a ser de una hora. Sí. O sea, eso hace que nuestra calidad de vida cambie, se cae muy fuerte. Sí. Bueno, y ahí va a aumentar el valor de San Antonio Areco, de Carlos Ken, que son ciudades lindas de campo que están acá 2 horas, 1 horita, y yo creo que va a aumentar el valor de esas propiedades también. Pero bueno, ojalá, que estoy llorando, yo creo que nosotros dos somos muy positivos en todo sentido, pero bueno, ojalá que el país acompañe, que sé yo. Lo que acompaña, mirá, yo te voy a decir lo que yo creo. Yo no sé si el país va a acompañar, lo que acompaña es el mundo. Sí. O sea, nosotros no cambiamos el teléfono celular, no hay teléfonos nuevos todos los años, porque en Argentina somos unos géneros los teléfonos. No, es el mundo, el mundo está mucho más globalizado. Entonces, como dijiste vos, las cosas pueden tardar, antes tardaban 30 años en llegar, ahora tardan algunas 10, otras 5, y otras están, o sea, miren lo que pasó con los monopatines, acuérdate de los monopatines, ahora no hay la Ciudad de Buenos Aires, Los Ángeles. No, se llamaba Bert la compañía. Yo me acuerdo me contaron, ¿en serio pasa eso? Uh, en Buenos Aires se los robarían todos. Y de la noche a la mañana había monopatines en Buenos Aires. Los cambios son mucho más drásticos y globales. Entonces, no vamos a ser más favorecidos por las cosas que pasan en Argentina, porque sabemos que es un país particular, sino por las cosas que pasan en el mundo. La economía mundial está creciendo mucho y tiene mucho progreso. Sí, nos va a potenciar y nos va a ayudar y es más, nos va como a empujar. Rama, tengo una pregunta para vos, porque siempre es algo que a mí me encanta del mercado financiero. Yo mucho no entiendo. Esa, porque ya me hiciste varias vos, pero yo quiero sacarte un poco de info a vos. Yo tengo, a ver, ¿con qué puedo, yo sé que se puede empezar a invertir con una lucas, dos lucas pesos, puedo empezar a invertir en el mercado financiero a través de tu broker y demás, pero ¿cuál es el valor donde realmente yo puedo ver esa, a ver, donde yo puedo poner a trabajar plata? Yo sé que si pongo una lucas me da un 10%, 20%, 30%, pero no es tanta la plata que no lo sentís tanta la diferencia, ¿se entiende? O sea, ¿qué? Con cinco lucas verdes, diez lucas verdes, ¿cómo puedo poner yo a trabajar plata? Bueno, eso es de acuerdo a la realidad económica de cada uno. Seguro, La realidad económica de cada uno dice, bueno, a ver, ¿qué queremos lograr? Lo que queremos lograr son rentabilidades positivas. Lo que vos estabas planteando, que un inmueble te puede dar un 6% de alquiler, o sea, estamos hablando de los garpones, o sea, lo que da un inmueble 2, 3% del alquiler, que históricamente era Argentina, o lo que da en Estados Unidos un 6, 7, el mercado accionario te da, por ejemplo, un promedio de 10% en dólares. O sea, el objetivo que uno tiene que buscar y que tiene que estimar es el del 10% en dólares como una base. Hoy las tasas están todas mucho más bajas. La renta fija, un país como Chile, como Brasil, que son países materializados, paga un 4 o 5% anual. O sea, a partir de ahí uno tiene que pensar todo en dólares, llevemos los dólares, porque si yo a mí me volvemos locos. O sea, entonces, si vos querés ganar, mil dólares al año, tenés que tener 10 mil dólares. Después podés ganar 2 mil o 500, o 3 mil capaz. Pero lo que vos tenés que tratar de ganar como mínimo es un 10%, que es la rentabilidad que tienen las acciones en dólares históricamente. Hay momentos, décadas, donde hay más ganancia, décadas, donde hay más ganancia. Pero con un 10%, una buena cartera diversificada, uno tendría que estar contento. Y más en un contexto como el de ahora, que todas las tasas de interés están muy bajas. Estados Unidos, que es el que más referencia mete en cuanto a tasa de interés, bajó mucho la tasa de interés. Entonces, es muy buen momento para comprar activos, porque la economía está acelerada, como para tomar créditos. Si uno va a tomar un crédito, Estados Unidos, yo por ejemplo tengo crédito hipotecario en Estados Unidos y me bajaron la tasa. Es increíble eso. Es increíble. O sea, me lloraron. Y refinanciaste la tasa y te la bajaron. Me la refinanciaron solo. Me dijeron, ché, mirá, te la vamos a pagar, porque no sé si la vas a poder pagar, si no. Nosotros preferimos que nos sigas pagando. Claro. Qué locura eso. Qué, 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 eso. O sea, eh, ¿cuándo va a pasar eso? Estaba viendo justo la elección de Estados Unidos que la estoy siguiendo minuto a minuto de hace tres días. Sé que sos fanático. Y soy un fanático el tema. Y, o sea, y me estoy viendo porque están avanzando los conteos. Sí. Y está, es muy particular porque todavía hay chances de que Trump gane. Muy pocas. En serio, mirá vos, estaba ahí. Muy pocas. Pero, o sea, Pensilvania ya está casi cerrado. No, mirá, Pensilvania no está por alcanzar Biden y en Georgia ya están por cerrar, pero quedaron ahí a tres mil votos. O sea, sí, o sea, si la elección termina a favor de Trump, Biden pierde por tres mil personas. Claro, se quiere matar. O sea, imaginate, pasó esto, en el año 2000 pasó esto con Bush y Al Gore. Fue por mil votos en la Florida. Guau, mil votos en la Florida encima y que voten a Bush, que increíble. Qué locura eso, increíble. Pero vos decís que puede cambiar mucho, che, que cambie el presidente en Estados Unidos. ¿Qué presidencias que puede cambiar? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, la bolsa está subiendo mucho estos días. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está muy institucionalizado. Institucionalizado, lo digo más lento para decirlo bien. Me jodía, me jodía. Me jodía, me jodía. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, tenés, por más que gane el presidente, el Senado no lo están ganando, se están ganando los republicanos. Entonces, por más que Biden diga yo quiero cambiar todos los impuestos, no, tenés que ir al Senado y el Senado no te lo va a pasar. Y perdió fuerza también en la Cámara de Representantes. Entonces, Biden va a estar muy limitado de poder. Sí. O sea, no tiene todos los poderes. Después, otro tema, el tema de la Fed. La economía muchas veces en Estados Unidos, la mayoría de las veces te diría que la mayor incidencia está de la Fed, que sería el Banco Central, no tanto del padrador ejecutivo. Entonces, no hay tanto cambio constante y tan abrupto. Las instituciones tienen mucho poder en Estados Unidos. Una cosa es el IRS, otra cosa es la parte migratoria, otra parte es el Banco Central. O sea, no es que viene un presidente y cambie las reglas como acá pasa, ¿no? Es increíble eso. Exactamente. No tienen margen para hacer eso. Esa es la realidad. Qué locura. ¿Y qué estás diciendo? No, estoy viendo acá porque en cualquier momento se lo da vuelta y pobre Trump o sea, ya no le va a quedar más margen para discutir. No, no sé, dicen que después de Trump viene Lisa Simpson. Segundo Simpson. Mal, boludo, mal, de verdad. Entonces, no sé, viste, hay que ver si termina de pasar eso. ¿Qué pasa? Qué locura. Yo cuando dije, cuando lo vi a Trump diciendo fraude, digo, ¿cómo va a decir este tipo eso? Es una mala palabra. fíjate lo bien que funciona en el sistema, que el presidente dice fraude y no desestabiliza nada y no es tan, o sea, es un problema, pero no es tan problemático. Claro. Imagínate acá un presidente denunciando fraude de la manera que él hizo Trump. Pero está todo, porque acá está todo débil. Todo. Estamos esperando el fraude, estamos esperando que alguien diga que esto fue fraude porque para atacarlos todos es una locura, es una locura. Pero bueno, o sea, pará, o sea, nos llevamos muchos consejos, a ver cómo está, vamos a tomar una pregunta de la gente de Instagram, a ver si alguien quiere hacer una pregunta sobre el Real Estate y que pregunten. Sí, sí, dale, dale. Para que pregunten sobre el Real Estate. Y después que, y después que una pregunta de YouTube también, aprovechando que tenemos ahí también público en YouTube, ganó la gente de Instagram, te digo, hay más gente en Instagram que en YouTube. Bien Instagram, bien. La gente de YouTube que también me diga qué calidad está viendo, si está viendo una buena calidad. Perfecto. ¿Qué hacemos? A ver. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? A ver, le mandamos a Macri, no. A ver, alguna pregunta de Real Estate. La una es interesante. Hay una manera de hacer preguntas acá, ay no, ¿cómo es esto? Ah, sí, ocultas. Bueno, acá está, ¿terreno y construir para primera casa? Sí, sí, tal cual, vayan, hay que meterle. Primero, terreno donde quieras, ponerlo ahí, no hay ningún problema, y construir tu casa como primera casa porque está barato el costo de la construcción. Si conseguís los materiales, porque no están entregando materiales, si conseguís los materiales, dale para adelante porque esa inversión no te la vas a arrepentir nunca en la vida. Hay que meterle. Perfecto, acá, genial, una pregunta de YouTube para terminar. Vamos todavía. La mejor pregunta, porque yo puse, hablamos de Real Estate con Nico Pastura. Sí. Me preguntan, ¿qué es el Real Estate? Es genial, es genial, porque tienes razón, tenías puesto el sector inmobiliario. Sector inmobiliario. ¿Cómo se le puede decir al Real Estate todas las formas de decirle al sector inmobiliario que hay? Real Estate en inglés. ¿Qué se le dice aparte? Desarrollos inmobiliarios. Sí, negocios inmobiliarios. Yo creo que el Real Estate es un negocio inmobiliario porque no solamente habla de la inmobiliaria o solamente habla de departamentos, es todos los negocios que podamos generar. El Real Estate es desde el arquitecto hasta el tipo que es periodista y habla del Real Estate. Entonces, el Real Estate es una gran familia. Lo que pasa es que en Argentina uno dice, no sé, mete muchas palabras gringas, ¿viste? Ah, bueno, acá, acá, no sé, no sé, no se me ocurre ahora, justo ahora. Pero en Real Estate queda más canchero, pero en realidad es negocios inmobiliarios totalmente, negocios inmobiliarios por completo. Perfecto, negocios inmobiliarios que sería todo, que sería construcción, o sea, metés dentro de la condición inmobiliaria y construyendo la construcción, la renta, todo, periodismo, todo lo que se hable del sector inmobiliario, perdón, se llama Real Estate. Obviamente que después puede ser más particular, pero yo trato de unificar a todos y todo lo que les gusta del sector inmobiliario, listo, estamos dentro del Real Estate, no pasa nada. Perfecto, perfecto, bueno, bueno, ya, o sea, ahora lo que queda es que los que no me siguen a mí me sigan, que los que no te siguen a vos te sigan. Por favor, todo lo que quiera perder el mundo financiero, Rama es el crack de eso y obviamente que, nada, sos un capo, muchas gracias. Bueno, yo te digo que, o sea, soy un fiel seguidor tuyo, Sí, qué grande, siempre veo ahí que está ahí una historia. Son mis referentes de Real Estate y es más, para que veas que son mis referentes mañana te voy a escribir porque tengo consultas para hacerte, que no las voy a hacer acá públicamente porque tengo una posibilidad y no quiero que nadie me la queme. Viste que hay algo en el negocio inmobiliario y hay algo de no contés porque se te puede caer, viste, si estás por comprar una casa no lo contés hasta tener cerrado, viste, estoy por cerrar un alquiler. No, jugar al callado pues es la que más. Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. En el sector bursátil en la bolsa no pasa tanto eso. No son tan cabuleros. Pero en el sector inmobiliario es increíble porque claro, como es algo particular, no es un commodity, pasa eso. Que si me gusta tal casa, en tal lugar, todo y pum, se te cae. Entonces mejor siempre guardarla hasta el último minuto. No hay que generar exceso de energía en nada, listo, no pensés mucho en esa casa, no pensés mucho en esa operación y nada. Pero bueno, el sector bursátil lo debes tener con que sabés que va a aumentar Mercado Libre porque acaba de comprar aviones. Te callas la boca. Sí, te pasa eso. Lo que pasa es que no tenés manera de quedarte afuera de algo porque tú te vas a llegar tarde pero no quedarte afuera porque como es un commodity siempre tenés acciones para comprar. En cambio, en el sector inmobiliario si no te gustó esa casa porque tenía una estatua atrás de la pileta de un pibito que hacía de un nenito haciendo pis, cagaste. Tenés que salir a buscar la estatua por algún otro lado. Por la parte, cuando uno quiere comprar un inmueble se enamora de cosas que decís, o sea, no las podés encontrar en cualquier otro lado. porque tiene esa ventana que capaz te cuesta más barato comprarte una casa y poner la misma ventana de otro lado pero vos querés esa. Sí, esa ventana. Hay una cuestión de enamoramiento. O sea, en el Real Estate hay más enamoramiento. Nosotros en el sector bursátil somos más traicioneros. Son más fríos, ¿no? O sea, yo soy accionista de una empresa y capaz entra en la semana que viene. No, es una mierda. El que compra, el que hace inversiones en el negocio inmobiliario dice, se enamora, ¿viste? Dura más el romance. Nuestro romance es muy transitorio, ¿viste? Sí, sí. O sea, la que llamo hoy y mañana la futera. Usted sería como los gatos, el mascote y nosotros los perros. Como que nos enamoramos más del dueño y usted, ah, te meo acá, voy al vecino, le como, o sea, no me chupo todo. Sí, nos sacamos así y donde me traten un poco mejor me voy. Muy bueno. Pongo tiempo donde me traten mejor. Muy bueno, muy bueno, Rafa, bueno, genial. Muy bueno, Livo, loco, sos su capo, muchas gracias. Bueno, ahora a dormir, vamos a ver cómo haces para dormir. Dale, dale, sos su crack, vamos a dormir un poquito, te me encantó, Livo, loco, abrazo. Chau, chau. Chau, chau.